En el umbral del olvido es una novela de la escritora panameña Rosmarie Tapia, en la que nos presenta una situación que enfrenta a una pareja de esposos a los que el destino los lleva a combatir una terrible enfermedad que le causaría a la protagonista Ana y a su esposo Alex. Una prueba de amor ante una dolencia devastadora del deterioro de la mente, de la memoria, así como la identidad, la angustia de olvidar y desafiar el amor que los ayuda a vivir estos cambios de comportamiento con la muerte de neuronas y el daño cerebral. Lo más delicado del padecimiento es el impacto en el entorno con los seres queridos. El acompañamiento de su esposo Alex es lo indispensable en este sufrimiento que con los cuidados, la dedicación, atenciones diarias, los tratamientos que ayudan en el comportamiento de Ana, algunas veces contradictorios, que en ocasiones se tornan infantiles, que nunca se le mencionaba su enfermedad, que solo se convertía en una batalla campana. En esa consagración que la sostiene para que no haya más deterioro, cabe resaltar que la actitud compasiva, su atención con cariño, lo competente, su empatía humana del médico que en otros no logró identificar. El doctor Mendoza encuentra en quien la pudiera escuchar. Su humanismo en la medicina es un enfoque que pone al paciente en el centro del cuidado, cobrando especial relevancia debido a la naturaleza progresiva y debilitante de la enfermedad. La búsqueda de estudios científicos alternativos como medicamentos, procedimientos que prometen notables mejorías a los pacientes con Alzheimer. Se logran identificar con su neurólogo, el avance de la dolencia que se retrasan con medicamentos y la dedicación de Alex. La preocupación de su hijo Gustavo, que aunque está lejos, siempre está presente. Son quienes se aferran a la esperanza de seguir luchando para que no haya derrota. Aprender a vivir con todos los medicamentos, ejercicios y cuidados que la lleva a superar la situación. En ocasiones le toca enfrentar y que lo más hermoso para Ana es su amor a su hijo y a su esposo, que la ayuda a estar en el presente y en el ahora. Querido lector, te invito a que puedas disfrutar de esta magnífica obra literaria que con cariño y esmero nos ha entregado nuestra escritora, que conoce esta situación y quienes la padecen puedan verse reflejados en esta novela y puedan identificar este padecimiento y cómo enfrentarlo. Muchas gracias.